¡Buenos días a todos! Vamos a seguir con la serie de mecánica cuántica y en este caso vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Estábamos viendo algunos postulados y algunas consecuencias de los... perdón, algunas consecuencias de los postulados de la mecánica cuántica. Y en este caso vamos a hablar de la conservación de la probabilidad. ¿Por qué? Bueno, si recordamos el postulado 6 que nos ofrecía un desarrollo, digamos que el desarrollo temporal de un cierto estado, no sé si lo recordáis, que venía dado por la ecuación de Schrödinger. Bien, este postulado número 6 puede, entre comillas, chocar o puede llevarnos a confusión el pensar, bueno, quizá el postulado 4 y el postulado 6 no sean compatibles. Si recordamos el postulado 4, el postulado 4 establecía que siempre existía una probabilidad de que un determinado valor saliese, ¿no? Digamos que es el principio de descomposición espectral, era el postulado 4. Entonces la pregunta que nos hacemos es, cuando evolucionamos un cierto sistema de manera temporal con la ecuación de Schrödinger, el postulado 4, una vez está evolucionado el sistema, se sigue cumpliendo. Es decir, sigue existiendo, ya no una probabilidad de obtener distintos valores, sino sigue existiendo un valor único, es decir, el valor de 1 para toda la suma de probabilidades de obtener todos los valores. Es decir, mantiene esa normalización la función de onda, porque nosotros sabíamos hasta ahora que, bueno, el producto escalar de un KET de este estilo, ¿vale? Era 1. Entonces la pregunta es, ¿se mantiene esta normalización? ¿Se mantiene esa distribución de la probabilidad? Perdón, ya no en un tiempo T sub 0, sino en un tiempo T. ¿Se mantiene esa distribución de la probabilidad? Es decir, ¿esto aquí sigue siendo 1 o no? ¿Esa invariancia cambia o no cambia con el tiempo? Bueno, pues vamos a verlo ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a escribir esto en notaciones de Brass, ¿vale? En todo el adjunto. Entonces, para escribir esta ecuación de Schrödinger de manera adjunta, pues bueno, recordemos que los números complejos pasaban a ser negativos, los KETs pasaban a ser Brass, que es esto que tenemos aquí, y ya, básicamente. Aquí tenemos un operador, que en este caso sería el operador, habría que poner el operador adjunto correspondiente, el hamiltoniano es hermítico, así que el adjunto es el mismo, o sea que nos da un poco igual, ¿vale? Recordad siempre eso. Así que la ecuación de Schrödinger en notación Brass va a quedar tal que así, ¿vale? ¿Y esto por qué nos va a venir bien? Bueno, porque recordemos que tenemos que demostrar que la probabilidad, la suma de las probabilidades, o sea, la suma de todas las probabilidades de obtener todos los valores posibles sigue siendo 1. Es decir, necesitamos demostrar que la evolución temporal de este valor de aquí es igual a 0. Es decir, que este valor de aquí sigue siendo, o sea, se mantiene constante, ¿vale? Esta norma de aquí. Es decir, que sigue, es decir, que la normalización de la función de onda, que siempre recordemos que la normalización se hace precisamente para que las probabilidades, la suma de todas las probabilidades sea como mucho 1, para que la norma se mantenga constante. Entonces, para que se mantenga constante, la derivada temporal de esto tiene que seguir siendo 0. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar demostrar eso. Entonces, vamos a derivar respecto del tiempo. Bueno, recordemos que para derivar esto respecto del tiempo hay que aplicar regla de la cadena, así que la aplicamos. Va a ser derivada respecto del tiempo del bra si de t por el ket si de t. Más el bra si de t por la derivada temporal del ket si de t. ¿Vale? Estupendo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente sustituir. Aquí tenemos la derivada respecto del tiempo del bra si de t y aquí tenemos la derivada respecto del tiempo del bra si de t. Por tanto, el i, bueno, lo podemos pasar al otro lado y aquí lo que nos va a quedar va a ser menos 1 partido el i, que hemos pasado al otro lado. Y aquí nos va a quedar el bra si de t por el hamiltoniano h por el ket si de t, que es este que tenemos aquí. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, más el bra si de t por la derivada respecto del tiempo del ket si de t. La derivada respecto del tiempo del ket si de t es esto de aquí, es 1 partido h por el hamiltoniano por el ket si de t. Así que, ¿qué ponemos? 1 partido h, que lo podemos sacar fuera porque es un número, ¿vale? 1 partido h. Y aquí tenemos el hamiltoniano por el ket si de t. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, tenemos menos 1 partido i h por este valor esperado del hamiltoniano, más 1 partido i h por todo este valor esperado. Entonces, ¿esto qué va a ser? 0. Por tanto, si esta derivada temporal es 0 y efectivamente acabamos de demostrar que es 0, demostramos que se conserva la probabilidad. ¿Vale? Perfecto. Dicho esto, vamos a meter una analogía. Versión local de la conservación de la probabilidad. ¿Vale? Vamos a meter una cosilla llamada versión local. Vamos a demostrar con unos ejemplos de electromagnetismo cómo funciona un flujo y vamos a demostrar que esos flujos y ecuaciones de continuidad de temas como el electromagnetismo o la hidrodinámica se pueden también entender o se pueden extrapolar a la función de onda de Schrodinger. Es decir, una función de onda se puede entender también como un flujo de qué, de probabilidades. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a recordar aquí que, bueno, la densidad, voy, la densidad, sí, la densidad de probabilidad, por decirlo de alguna manera, es el módulo de la función de onda al cuadrado. ¿Vale? Estupendo. Si estuviésemos en un punto continuo, bueno, recordemos que todo este flujo de densidad de probabilidad, bueno, no flujo, toda esta densidad de probabilidad en todo el espacio, recordemos que tenía que ser 1, siempre. ¿Vale? Para cualquier valor de t. Estupendo. Esto es importante. Entonces, vamos a hacer una analogía con electromagnetismo. Vamos a suponer aquí un entorno y vamos a suponer aquí un volumen, ¿vale? Un volumen v con una superficie S. Bien, recordemos que la carga que había en este volumen, ¿vale? La carga que dependerá del tiempo que había en este volumen va a ser la integral en todo el volumen de qué? De la densidad de carga por, bueno, la densidad de carga que vamos a poner que dependa de r y de t, por, bueno, por la derivada del volumen, es decir, por todo el volumen. Esta es la carga que había encerrada en este volumen de aquí. Entonces, lo que queremos saber es cómo evoluciona la carga con el tiempo, ¿vale? Es decir, la derivada de la carga, en principio, dependerá del tiempo, cómo evoluciona con el tiempo. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, esta evolución temporal va a ser la integral en todo el volumen de qué? Bueno, hemos metido una derivada temporal, así que metemos aquí otra. De la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo, ¿vale? Respecto del tiempo. Con, bueno, y otra vez con el diferencial de volumen que tenemos aquí, ¿vale? Aquí podemos haber puesto una derivada parcial, pero bueno. ¿Y esto qué va a ser? Es decir, ¿cómo evoluciona la carga que hay dentro con el tiempo? ¿A qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a menos la integral cerrada de qué? De la densidad de flujo de esa carga, es decir, de esa densidad de flujo por la superficie. ¿Qué es esta densidad de flujo de la superficie? Esta densidad de flujo es básicamente toda la carga que sale fuera o que entra. Es decir, ¿cómo va a variar la carga, la carga que, o sea, ¿cómo va a variar la densidad de carga que tenemos en el interior de este volumen? Va a variar dependiendo de cómo varíe esa densidad de flujo por la superficie. Es decir, si nosotros tenemos aquí una densidad de carga, que va a depender del tiempo, si esta densidad de carga de repente empieza a salir por aquí, nosotros vamos a tener un flujo hacia afuera. Y este flujo de densidad de carga va a hacer que aquí la densidad de carga vaya siendo cada vez más pequeña. La densidad de carga aquí dentro vaya siendo cada vez más pequeña. Por tanto, la variación de esta densidad de carga con el tiempo va a ser inversamente proporcional a cómo varía el flujo fuera de la superficie. Es decir, si este flujo sale fuera de la superficie, aquí va a haber cada vez menos carga. Esto para que quede claro. Por otra parte, si nosotros aquí aplicásemos el teorema de la divergencia, recordemos que una magnitud vectorial aquí multiplicada por la superficie en una superficie era igual a el gradiente, que, bueno, en este caso, perdón, más que el gradiente, perdón, la divergencia de este mismo valor j, pero en vez de por una superficie, por un volumen. ¿Vale? Este es el teorema de la divergencia. Aquí hemos aplicado el teorema de la divergencia. Perfecto. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que efectivamente tenemos aquí esto y tenemos aquí esto. Si quitamos esta integral de volumen, que es igual en los dos lados, acabamos obteniendo que la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo, más, porque esto lo pasamos a este lado, más la divergencia de j es igual a cero. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente la ecuación de la continuidad en cualquier tipo de fluido o de distribución de cargas, etc. ¿Qué ocurre? Si esto, por ejemplo, fuese estacionario, si esta ecuación fuese estacionaria, significaría que, evidentemente, la densidad de carga respecto del tiempo no varía. ¿Vale? Por tanto, tendríamos solo la divergencia de j igual a cero. Bueno, una cosa importante. Estacionario no significa estático. Estático es que no se mueve y estacionario es que se mueve, pero que no varía con el tiempo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un flujo de agua por este lado. Esta parte de aquí, si a todas horas, durante todo el tiempo, le atraviesa el mismo flujo de agua, esto se dice que es una corriente estacionaria, no estática, porque el agua se sigue moviendo hacia la derecha. Lo que pasa es que continuamente, continuamente, por el mismo punto, que es este círculo de aquí, atraviesa el mismo flujo de agua. ¿Vale? Entonces atraviesa la misma j por la superficie del flujo, es una intensidad. Entonces, es estacionario. Una cuestión importante también, a j, que es esta densidad de flujo de carga, se la puede escribir como la densidad de carga por la velocidad. Aquí tenemos esta otra formulita, se la puede escribir así. Entonces, recordemos, ¿cómo varía la carga con el tiempo? Bueno, la carga con el tiempo va a variar con la densidad de carga por el tiempo, en un volumen dado, que es exactamente lo mismo. ¿Y esto cómo va a variar? Bueno, pues con menos la densidad de flujo a través de una superficie. Es decir, si esta parte de aquí, si esta derivada de la carga respecto al tiempo, aumenta, esta parte de aquí, este flujo disminuirá. Es decir, entrará. Si esta parte de aquí disminuye, este flujo aumentará. Es decir, saldrá. ¿Vale? Estupendo. Bueno, más cosillas a tener en cuenta, de manera un poco rápida. Si nosotros aquí, a esta divergencia de j, o sea, si nosotros aplicásemos, perdón, el operador NABLA a esta parte de aquí, obtendríamos, bueno, el gradiente de la densidad de carga. ¿Vale? Estamos aplicando el operador NABLA a esta parte de aquí. Tendríamos el gradiente de la densidad de carga por la velocidad y aquí tendríamos la densidad de carga por la divergencia de la velocidad. ¿Vale? Perfecto. Y esta parte de aquí, bueno, esta parte de aquí, evidentemente, esto lo podemos sustituir. Esta divergencia de j va a ser igual a menos la parcial de la densidad de carga respecto del tiempo. Y si esto lo pasamos al otro lado, ¿qué nos va a acabar quedando? Bueno, pues nos va a acabar quedando la densidad de carga respecto del tiempo más el gradiente de la densidad de carga por la velocidad. Más la densidad de carga por la divergencia de la velocidad. ¿Vale? Y esto va a ser igual a cero. Esta parte de aquí es interesante porque esta parte de aquí no deja de ser la derivada total ¿De qué? De la densidad de carga respecto del tiempo. ¿Vale? ¿Por qué esa parte es eso de ahí? Bueno, es muy sencillo de ver. Si nosotros aplicamos esta derivada temporal, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener esta parte de aquí, esta densidad de carga, depende de r y de t. Entonces, si aplicamos regla en la cadena, bueno, por una parte vamos a tener que esta derivada de la densidad de carga respecto del tiempo va a ser esta parcial de aquí. ¿Vale? Porque depende del tiempo implícitamente, depende directamente. Pero de la otra manera también depende del tiempo a través de la variable r, que la variable r depende del tiempo. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Va a ser la derivada de esta densidad de carga respecto de r y la derivada de la densidad de carga respecto de r. Es decir, la derivada de cualquier cosa respecto de r es el gradiente de la densidad de carga. ¿Vale? Y la derivada de r respecto del tiempo, que es la velocidad, para también sacar esa derivada respecto del tiempo que está dentro de esta variable r, de aquí. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Bien, y esta parte de aquí, bueno, es otra manera de verlo. Si, por ejemplo, tuviésemos el gradiente, o la divergencia de v, que fuese igual a cero, tendríamos que el volumen es incompresible. ¿Vale? ¿Qué significa que la divergencia de v sea igual a cero? Bueno, significa que si tenemos esto aquí, ni sale flujo ni entra. ¿Vale? Ni sale ni entra. Entonces, se mantiene igual. Si saliese flujo, bueno, pues se podría expandir. O si entrase, se podría comprimir. Pero en este caso, ni sale ni entra. Por tanto, se mantiene exactamente igual. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos que el rotacional de v es igual a cero? Bueno, que es irrotacional, evidentemente. Es decir, es un flujo laminar. No hay vórtices. ¿Vale? Estupendo. Bueno, una vez que hemos visto esto, ahora tenemos que demostrar que en cuántica hay una ecuación de continuidad. ¿Vale? Hay que demostrar que en cuántica hay una ecuación de continuidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para demostrar que en cuántica hay una ecuación de continuidad, lo que vamos a hacer va a ser primero sacar un hamiltoniano. Un hamiltoniano que no va a tener un potencial vectorial, sino va a tener un potencial escalar. ¿Vale? Que son los hamiltonianos más conocidos. Recordemos que este potencial, evidentemente, tiene que ser real. ¿Vale? Para que h sea hermítico. Si este potencial no fuese real, h no sería hermítico. ¿Vale? Y vamos a despreciar ahora efectos magníficos. Si hubiese efectos magnéticos cambiaría un poco. Aquí en vez de P habría que poner P menos Q por A y demás historias mediante un gauge que ahora no nos interesa. Entonces, vamos a despreciarlo. Vamos a hablar de un hamiltoniano normal. Bien. Si escribimos la ecuación de Rödinger, ¿vale? Escribimos la ecuación de Rödinger ahora de manera diferencial, nosotros obtenemos esta parte de aquí, ¿vale? Que es menos h cuadrado. Recordemos que la ecuación de Rödinger de manera diferencial también se escribía de esta manera, ¿vale? Con el potencial correspondiente que tenemos aquí. Si ahora escribimos esta misma ecuación, pero conjugada, pues obtendríamos menos ih. Recordemos que hay que transformar todos los complejos en sus negativos y todas las funciones de onda en sus conjugadas. ¿Vale? Entonces, tenemos esto aquí, aquí, esto aquí y aquí obtendríamos, pues, la conjugada de esto. Y en el potencial, pues, exactamente lo mismo. Obtendríamos una función aquí que estaría conjugada. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones de aquí? Bueno, esta primera ecuación la vamos a multiplicar, bueno, voy a poner una X, la vamos a multiplicar por esta parte de aquí, por una función de onda conjugada. Y esta parte de aquí, esta otra función la vamos a multiplicar por menos esta función de aquí, ¿vale? De tal manera que, como podemos observar, si esto lo multiplicamos por sí conjugada y esto lo multiplicamos por menos sí, toda esta parte de los potenciales se nos van a ir cuando luego sumemos la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumamos estas ecuaciones una vez que les hemos aplicado esto de aquí y lo que vamos a obtener es una única ecuación que nos va a dar ih. la derivada respecto del tiempo de que de la conjugada por la normal y esto que va a ser igual a menos h barra al cuadrado partido 2m de que de la función conjugada por el laplaciano de la función normal menos la función normal y aquí la conjugada. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué podemos observar? Bueno, esta parte de aquí, evidentemente, va a ser esto, va a ser la densidad de probabilidad porque recordemos que la conjugada por la normal es el módulo al cuadrado y el módulo al cuadrado era la densidad esta de aquí. Esto lo hemos visto arriba, en la parte de arriba del todo, que estaba aquí, lo hemos visto aquí. Así que eso ahora mismo nos da un poco igual. Bueno, nos da un poco igual, simplemente tenemos eso de ahí. Entonces, si esto lo reescribimos de una manera mejor, bueno, obtendríamos la derivada respecto del tiempo de que de esta densidad de probabilidad más, porque esta parte de aquí la hemos pasado al otro lado, más h barra al cuadrado partido 2m por i, porque este ih lo hemos metido en esta parte de aquí, perdón, y no es h barra al cuadrado, como hemos metido ih, simplemente es h barra, ¿por qué? Por toda esta parte de aquí de nuevo. ¿Vale? Toda esta parte de aquí que es la que vamos ahora a trabajar. Entonces, podemos ver que ya tiene un poco pinta de ecuación de continuidad. Tenemos una derivada respecto del tiempo de una densidad y tenemos este factor de aquí. Claro, ese factor de aquí, para que acabe de tener pinta de ecuación de continuidad, ese factor de ahí, evidentemente, tiene que ser el gradiente de j. ¿Vale? Pero, claro, ¿cómo hacemos que eso sea el gradiente de j? O sea, evidentemente, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, para que sea una ecuación de continuidad, tiene que ser, el, perdón, el gradiente no, la divergencia de j. ¿Cómo hacemos que esto sea la divergencia de j? Bueno, para que esto sea la divergencia de j, tenemos que hacer que j tenga la siguiente expresión, que j sea h partido 2mi, y aquí que sea la función de onda conjugada por el gradiente de la función de onda, menos la función de onda por el gradiente de la función de onda conjugada. Y esta parte de aquí, esta parte de aquí tenemos una conjugada por la normal, menos la normal por la conjugada. ¿Y esto qué va a ser? Esto es dos veces la parte real de esta parte de aquí. Entonces, si ahora ponemos dos veces la parte real, esto por números complejos, estos son números complejos. Si tenemos un número conjugado por el normal, menos el normal por el conjugado, tenemos dos veces la parte real de esos números. Entonces, si el hi lo metemos dentro de esto, el 2, que tenemos dos veces la parte real, se va a ir con este 2, lo que vamos a obtener va a ser 1 partido m, la parte real de qué? De la función conjugada por hi, que los hemos metido dentro, como son números nos da igual, y el gradiente de la función normal. Esta va a ser la parte real. Y esta expresión de J va a tener que tener expresiones de V por la densidad de carga, que es lo que hemos visto, o sea, densidad de carga en este caso, densidad de probabilidades, que es lo que hemos visto antes. Entonces, ya vemos que evidentemente J sí puede tener un poco este tipo de expresión. ¿Expresión más generalizada? Bueno, si tuviésemos un campo magnético, la expresión más general sería un medio de la parte real de qué? De esta conjugada hi por el gradiente de q por a, por a, que es un potencial vector, si tuviésemos campo magnético. Pero bueno, esta expresión es una expresión mucho más general, que ahora mismo nos da un poco igual, así que no pasa nada. Bien, y como última cosilla antes de continuar con esto, vamos a demostrar que si tenemos una función de onda si, que es una función de onda compleja, ¿vale? Tenemos la misma información que si tuviésemos los valores de la densidad de carga y de la densidad de flujo de carga, ¿vale? Tenemos la misma información. Es decir, lo que vamos a demostrar es que si tenemos una función de onda si1 con una densidad ro de probabilidad y un flujo de densidad es j y tenemos una si2 con la misma ro y la misma j, vamos a demostrar que si1 es igual a si2. Es decir, que tienen la misma información. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, lo vamos a demostrar con la ecuación j que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Lo primero, como si es una función compleja, ¿vale? Podemos expresarla con un módulo, dependerá de lo que dependa, y una exponencial con un factor de fase que tenemos aquí, ¿vale? Bien, evidentemente, como ya sabíamos que la densidad de probabilidad era igual al módulo de si al cuadrado, pues sabemos que este módulo de aquí va a ser igual a la raíz de ro, ¿vale? Si hacemos esta parte de aquí al cuadrado, pues nos va a acabar quedando esto, ¿vale? Entonces, ya aquí podemos intuir que efectivamente si nos dan el mismo ro, nos van a dar la misma parte, es decir, nos van a dar el mismo módulo, por lo menos. Entonces, bueno, tendrá que variar, vamos a ver en qué varía la jota, pero la jota ya podemos empezar a intuir que quizá lo que varíe sea la fase, y recordemos que en dos funciones de onda o en dos kets, si hay un cambio de fase global, es el mismo ket, es decir, no cambia en absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ya podemos empezar a intuir que teniendo efectivamente el mismo ro, que es el mismo módulo, ya tenemos casi la misma función de onda, ¿vale? Vamos a ver dónde va a actuar la jota. ¿Cómo vamos a ver dónde va a actuar la jota? Bueno, recordemos que teníamos aquí esta función, que era 1 partido de m de la parte real de todo esto, vamos a calcular la parte real de todo esto, a ver qué es lo que nos da. La parte real de todo esto va a ser, bueno, recordemos que tenía un h barra partido i, ¿vale? Y tenía un gradiente de la función, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser h barra i y aquí va a ser el gradiente de la función, que en este caso nuestra función va a ser esta de aquí, ¿vale? Va a ser el gradiente del módulo, por la fase más h barra por el módulo por el gradiente de esta exponencial, que el gradiente de esta exponencial va a ser, sacamos si fuera, que se va a ir con el i anterior, sacamos la exponencial fuera y aquí nos va a quedar el gradiente de la fase esta de aquí. Perfecto. Bien, ya tenemos esta primera parte de aquí, pero ahora tenemos que sacar la parte compleja de esta función de onda. Entonces sacamos la parte compleja de esa función de onda y la parte compleja de esa función de onda va a ser, pues el s va a ser el mismo y aquí lo que vamos a tener es e menos i por la fase, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos este producto, hacemos el producto de la parte compleja por h por i por el gradiente de la función y ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener h por i por s, por el gradiente de s, más h por la densidad de carga, que bueno, ya sabemos que está relacionada con s por esta expresión de aquí, ¿vale? S de carga por el gradiente de la fase. Esta es esta parte. Claro, ¿cuál es la parte real de esto? Pues la parte real de esto es esta, porque evidentemente nosotros aquí teníamos en nuestro flujo de densidad de probabilidad teníamos que coger la parte real de esta expresión de aquí y la parte real simplemente es esta de aquí. Es esta de aquí. Por tanto, nuestra j, ¿qué va a ser? Nuestra j va a ser h por la densidad de probabilidad por el gradiente de la fase partido m. Esta va a ser nuestra j habiendo cogido una si cualquiera una si cualquiera porque esto es una si cualquiera vamos a tener eso. Por tanto, la j ¿con qué varía? Podemos ver con qué varía la j la j va a variar con ro y va a variar con fi que es un factor de fase es decir, solo varía con la fase. Por tanto, ya vemos claramente qué es lo que ocurre aquí. Si nos dan la misma ro y la misma j ¿vale? Si nos dan la misma ro ya sabemos que el módulo de las dos funciones va a ser el mismo porque lo tenemos aquí en esta expresión ¿vale? Y si nos dan la misma j sabemos que efectivamente el ro sigue siendo el mismo y que la fase la fase también es decir, la j solo tiene una variancia en la fase ¿vale? La j solo tiene solo varía en la fase por tanto si es igual o sea si uno es igual a si dos salvo un cambio de fase global porque el ro va a ser el mismo y si la j efectivamente es la misma ya nos está otorgando todo el significado porque vemos que efectivamente la ro va a depender del módulo de esta función ¿vale? Y la j lo único que va a hacer va a ser darnos un ro que ya hemos visto que el ro si la j es la misma el ro va a ser lo mismo y nos va a dar un fi nos va a dar un fi que este fi como actúa en la función de onda actúa en la función de onda cambiando la fase simplemente entonces si nos da la misma j la j hemos visto que va a hacer cambiarnos la fase pues bueno la fase nos da igual por tanto comprobamos que si uno y si dos es lo mismo salvo un cambio de fase global que eso recordemos que nos da igual los cambios de fase globales en las funciones de onda nos da igual si la función de onda es igual que otra pero simplemente cambia un factor de fase global eso nos importa un carajo nos da exactamente igual ¿vale? entonces comprobamos que efectivamente si nos dan dos ro que sean iguales y dos j que son iguales lo que vamos a tener es en una función de onda va a depender el módulo de ro que es lo que tenemos aquí y ahora diremos bueno a ver la j porque la j a lo mejor hace alguna especie de cambio extraño no o esto a lo mejor hace una especie de cambio extraño no la j de que depende de ro que hemos visto que es el mismo y de un factor de fase global por tanto nos da exactamente igual es decir solo va a variar en la fase si solo va a variar en la fase da la misma ro tenemos el mismo módulo da la misma j pues ya está tenemos la misma fase o un cambio de fase global que no nos interesa por tanto si uno y si dos están estrechamente ligadas o bueno una función de onda está estrechamente ligada con su densidad de carga y con su densidad de flujo bueno con su densidad de probabilidad mejor dicho y con su densidad de flujo de probabilidad por tanto si nos dan una densidad de flujo de probabilidad y una densidad de probabilidad es decir si nos dan la densidad de probabilidad que tienen una una función de onda y como varía esa probabilidad es decir como se va distribuyendo a lo largo del espacio pues tenemos prácticamente Bueno, tenemos de hecho el mismo significado que una función de onda, porque la función de onda tiene significado en el módulo y en la fase, pero principalmente en el módulo Entonces, el módulo solo depende de Rho y ahora vemos que Rho va a depender, o sea, tanto J como Rho, Rho depende de Rho, por tanto, si nos da el mismo Rho ya tenemos aquí Rho Y J también depende de Rho, es decir, si nos dan J también tiene una dependencia de Rho y una dependencia de fase, la dependencia de fase nos da exactamente igual, por tanto, seguimos teniendo la misma dependencia de Rho, es decir, es exactamente igual Así que queda demostrado esto, si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejádmela en los comentarios y nada, seguimos con la física ¡Gracias!